Muchas gracias, acá estamos en el estudio recibiendo a Dexay Now, bienvenidos chicos. Hola, muchas gracias, estamos encantados de estar aquí en Buenos Aires otra vez, hablando de nuestras cosas y también de estar aquí hablando contigo. Cada vez que venimos nuestros seguidores nos dan mucho apoyo, mucho cariño, los conciertos son geniales y que nosotros lo único que podemos decir es gracias. Esto de viajar, ya lo tienen claro, de organizarse para los viajes o todavía... Es algo más común para nosotros evidentemente que antes, sin embargo lo estamos disfrutando al máximo. Y siempre tratamos de estar todo totalmente organizado para que no se nos vaya la cabeza ni olvidarnos cosas, que suele ser algo muy habitual. Pero nosotros tratamos de centrarnos y sobre todo a la hora de llegar a un sitio lo que hacemos es disfrutar al máximo. ¿Cómo se maneja el tema de los estudios y todo eso? Pues la verdad que es súper fácil, o sea, nosotros cuando estamos de viaje pues estudiamos en los aviones, en los hoteles, eso es un poco más complicado pero también es fácil y ya cuando estamos ahí en Tenerife pues vamos a clase. Normalmente. Exacto, dos alumnos más. Todavía la música es un hobby, aunque haya llegado a estos niveles que son tan impresionantes, nosotros seguimos centrados en los estudios y los estudios sabemos que es lo primero. ¿Cómo han crecido los fans y la relación con los fans en este último tiempo? Pues la relación con los fans ha crecido muchísimo, la verdad que los queremos mucho porque siempre tenemos que pensar que estamos, tienen que pensar que estamos agradecidos con ellos porque si no es por los fans, nosotros ahora mismo no estamos donde estamos. ¿Y las redes sociales cómo las están manejando hoy día? ¿Ha cambiado un poco la forma de cuando empezaron o más o menos igual? Nosotros seguimos haciendo lo mismo que subimos fotos, comentamos a nuestros fans, le damos un gusto a sus fotos, a lo mejor nos ponen preguntas y nosotros les respondemos. Y sobre todo nos seguimos mostrando naturales, al fin y al cabo, ahora mismo si estás ahí en nuestro Instagram, pues puedes ver tantos fotos de conciertos y de promoción como alguna tontería que se nos ocurra. Ahora, hablemos de música y de qué están trabajando actualmente. Todos los meses estamos sacando una canción en nuestro canal de YouTube y en las plataformas digitales y pues hemos sacado ya de este segundo disco el primer EP, el segundo EP. Se llama Obinomio Perfecto, el segundo EP. Y ahora el tercer EP que ya estamos empezando a sacar las canciones, que llevamos dos y vendrán más. Hay que aclararlo, vamos a seguir estudiando, queremos hacer una carrera, eso es lo más importante. Pero nuestra vida en estos últimos cuatro años que llevamos con esto, ha sido los mejores cuatro años de mi vida porque he vivido experiencias que no había vivido y nunca pensé en vivir. Y la verdad que ha sido prácticamente lo mismo, la misma vida, solo que cumpliendo mis sueños. Yo es que es lo mismo básicamente, estamos cumpliendo el sueño juntos. Son hermanos, conviven y comparten la misma pasión y eso me parece que los une muchísimo. Bueno chicos, gracias como siempre, un placer tenerlos. Muchísimas gracias chicos. A ti. A ti.